Damos comienzo a la mesa con la exposición de Cristian. Buenos días a todos. Primero, como una ambientación, ¿no? De dónde se da esto. Nosotros, junto con Pablo, que está acá como parte de la tribuna, somos profes de biología en el bachillerato de las artes de la universidad. En ese bachillerato, los chicos seleccionan mucho respecto de cómo quieren que sea su formación y desde ya el segundo año de la carrera empiezan a tener materias optativas. En esas elecciones van en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, van eligiendo distintas orientaciones, distintas materias que se les ofrecen. Hacemos presentaciones de las materias y los ofrecemos y los chicos van eligiendo un poco qué es lo que ellos quieren aprender. Además de todo lo que tiene que ver con la currícula, digamos, tienen estos espacios de aprendizaje a elección. Y nosotros, en el último año, en el séptimo, tenemos los espacios optativos de profundización y en los cuales somos profesores de biología. El espacio corresponde a todo lo que es el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Incluimos ahí matemática, física, química y biología. Y damos contenidos, integramos, profundizamos algunos contenidos que se dieron durante la trayectoria de los estudiantes, pero a su vez damos nuevos contenidos y hacemos una especie como de vínculo respecto de lo que tiene que ver con el secundario de la universidad, donde los asesoramos y les conseguimos pasantías, visitas a instituciones, charlas de investigadores, distintas cosas. En este marco de esta materia que es optativa, que lo hacen chicos que están interesados, digamos, en las Ciencias Exactas y Naturales, es que empezamos con este proyecto. Uno de los temas que teníamos y que trabajábamos en el espacio tenía que ver con las especies exóticas invasoras. Entendiendo que era una problemática bastante invisibilizada en lo que tiene que ver con Argentina y que genera mucho perjuicio ambiental y económico. Entonces esto como para dar un marco de dónde se desarrollaba esta actividad y cómo se... Bien, ahora vamos con tres pequeñas cosas, ¿no? Tres hechos que están ocurriendo actualmente. Por un lado, como decíamos, ¿no? La pérdida de biodiversidad es uno de los principales problemas que está afrontando, digamos, la humanidad y las especies exóticas introducidas son una de las principales causas de esta pérdida de biodiversidad junto con el cambio climático, la pérdida del ambiente, ¿no? O sea, está ahí dentro de las mayores causas de este fenómeno. La otra cosa que no se puede negar, ¿no? Tiene que ver con que Wikipedia es actualmente uno de los lugares de consulta más populares si no es el primero al cual consultan los chicos. Ahora, después de esta ponencia, ¿no? Podríamos ponerlo ahí mano a mano con YouTube y TikTok, pero sigue siendo una fuente muy importante de consulta, ¿sí? Y es uno de los cinco sitios más visitados, ¿sí? Entonces, un mensaje ahí, digamos, tiene mucho poder de difusión. El tercer hecho, ¿sí? Tiene que ver con que, bueno, justamente, ¿no? Es de los sitios más visitados y por qué no vamos a pensar que nuestros estudiantes o sea, hacen lo mismo que nosotros cada vez que queremos saber algo y lo ponemos en Google y lo primero que nos sale es Wikipedia, ¿no? Entonces, pensar que ellos no lo van a usar, que no lo van a usar como un instrumento para realizar nuestras tareas, para distintas cosas o como fuente primaria de información, o sea, es bastante utópico, ¿no? Es decir, bueno, ellos no lo van a usar, yo sí, pero ellos no. Entonces, esas son tres cosas que sabemos que sucede. La cuarta cosa que les quería decir, que por ahí no tiene mucho que ver, pero que engloba un poco cómo surgió esto, ¿no? Es que el hombre llegó a la luna antes de invertir la valija con ruedas. Y, bueno, pero, ¿por qué? Sí, bueno, las rueditas existen hace un montón de tiempo, las palijas existen hace un montón de tiempo, pero a nadie se le había ocurrido en ningún momento que las palijas tuvieran ruedas. Y entonces llegamos a la luna antes de que a alguien se le prendiera la lamparita y dijera, bueno, hay que ponerle rueditas a alguien. Bueno, una pequeña cita, ¿no? De Gary Garbusky, que es el director de TED en español, sí, con quien nos hicimos algunas charlas, algunos perfeccionamientos, porque también promocionamos charlas TED en el espacio en algún momento. Y que decía, bueno, para ser creativo hay que animarse a jugar, a unir cosas que estaban separadas. La mayor parte de las veces por ahí no funciona, queda en algo que lo intentamos, pero no surgió, pero a veces vamos a generar una valija con rueditas, ¿no? O sea, bueno, si empezamos a juntar cosas, capaz que nos surge algo que es potenciador, que es superador a lo que ya teníamos. Y en este punto, ¿no? Con estos hechos se nos surgió la idea. No tenía que ver con ponerle rueditas a la valija, sí, esa era la valija previa a que le pongamos las rueditas, y estos hechos que nosotros decíamos que estaban por separado. Entonces, ¿cuál fue nuestra idea? Bueno, utilizar a Wikipedia como un medio de concientización, ¿no? O sea, ya no simplemente de un lugar donde se vuelque el contenido, sino de que podamos transmitir ahí ese mensaje que nosotros teníamos. O sea, sabíamos que había una problemática, que era de las especies exóticas introducidas, sabemos, porque coinciden muchos de los especialistas, que la divulgación, la difusión, la concientización es la primera herramienta contra esta problemática, porque una vez que está instalada, después de la erradicación de la especie, es muy difícil, y sabemos que estaba bastante invisibilizado. Entonces, nos decidimos a utilizar a Wikipedia y todos sus visitantes, digamos, como una forma de transmitir este mensaje. Pero a su vez también lo pensábamos desde el aula, ¿no? Entonces pensábamos a Wikipedia como una herramienta didáctica, o sea, cómo utilizar lo que se puede hacer en Wikipedia para que nuestros alumnos también ganen competencias, ¿no? Ganen competencias en alfabetización científica, en el uso de tecnologías en general, ¿no? Siempre solemos pensar que nuestros alumnos son de la era digital, pero cuando uno les pide hacer una búsqueda o que se creen un mail, no saben la contraseña, no saben cómo hacerse un usuario, o sea, generaron una vez, o los padres o ellos algo para tener Google Play, y a partir de ahí, o sea, se olvidaron. Entonces, la tecnologización que ellos tienen es mucho más feo que la nuestra en algunos aspectos, pero cuando tienen que llevar eso a la resolución de las cuestiones académicas, o sea, ahí se terminó la tecnología y pasa este uso, a veces, por ahí malo que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Que se hablaba en la conferencia anterior de cómo ellos utilizan la tecnología para... Bien, obviamente nosotros venimos con este proyecto y todos hablan grande de los ojos, ¿no? Y nos dicen, ¿qué? ¿Enseñar con Wikipedia? O sea, ¿de qué están hablando, no? Y tuvimos que fundamentar un poco qué era lo que nosotros pensábamos o estábamos pensando antes de haberlo llevado a cabo, ¿no? Ahora ya todos nos dicen, ¡eh, qué bueno, lo quiero repetir! Pero, digamos, en ese momento no era tan sencillo ir a los directivos y decirles, bueno, voy a enseñar con Wikipedia. Bien, pensamos, ¿desde la biología qué podemos hacer? Bueno, desde la biología podemos promover la alfabetización científica y generar conciencia sobre las especies exóticas invasoras. ¿Y Wikipedia qué nos puede ayudar o qué nos puede aportar? Bueno, nos puede aportar lo que es el trabajo colaborativo y por no ser una fuente primaria de información, sino que requiere de que yo cada cosa que diga ahí la justifique, ¿sí? De la argumentación basada en datos. O sea, que ellos tuviesen que para poder escribir algo en Wikipedia, bueno, antes haberlo leído en algún lugar para poder decir y poder intervenir la Wikipedia. Este proyecto surge en el 2019, se estaba generando el equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata, había una serie de talleres y de formaciones que se estaban dando, habían participado bastantes personas que ahora están organizando este evento y estábamos ahí, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se nos prendía la ampareta y dijimos, bueno, el 2020 viene con la idea de realizar esto en el auto. Nos contactamos con la gente de Wikimedia Argentina, nos pusimos en contacto y les propusimos esto y fuimos diseñando un poco cómo íbamos a trabajar. No sé si alguno se acordará, todos tenemos estrés postraumático, ¿no? Pero cuando nos estábamos decidiendo a llevar esto a cabo, apareció el coronavirus y nuestra forma de enseñar, aprender y todo lo que teníamos pensado para ese 2020, o sea, se desmoronó. Y, bueno, como todos empezamos en crisis, ¿no? ¿Qué hacemos en este contexto? Y si hay algo que divide, ¿no? Esa pequeña línea entre la valentía y la inconsciencia, no sabemos de qué lado estamos, pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual, ¿no? O sea, vamos a hacer por primera vez edición de Wikipedia online, 100% online. O sea, hasta ese momento, o sea, no se había intentado esto. Yo diría que estamos del lado de la valentía más que de la inconsciencia porque en esos momentos que se estaban dando estos talleres, también habían pasado a la virtualidad y estuvimos haciendo talleres de edición de Wikipedia en formato 100% virtual y habían funcionado. Entonces, eso nos daba un incentivo a pensar, bueno, puede ser. Pero, digamos, era nuestra primera experiencia y le íbamos a hacer 100% online porque no íbamos a poder tener a los chicos en el aula. ¿En qué consistía esto? Un poco, ¿no? Bueno, la idea era que les ofrecíamos a los chicos un listado de especies invasoras en Argentina, ellos armaban equipos de trabajo, ¿no? Y seleccionaban, empezaban a seleccionar una de esas especies y tenían que investigar ahí sobre, bueno, el estado de situación de las especies, cómo era su biología, cómo era su distribución, cuál era la problemática ambiental que causaba, si generaba daños económicos o no, y qué se estaba haciendo para controlar. Después, íbamos a ir hacia un taller de edición de Wikipedia, nos acompañaron, por suerte, muchísimo las chicas de Wikimedia en Argentina, y íbamos a tratar de intervenir esos artículos. El proyecto empezó con una consigna simple, ¿no? Era conseguir una especie y, en forma individual o grupal, empezar a investigar aspectos relevantes, que eran esos que habíamos mencionado recién, ¿no? Les dimos una base de datos de invasiones biológicas en Argentina, ahí se discriminan todas las especies que están citadas en Argentina y que tienen potencialidad para ser especies de exépticas invasoras y, a partir de ahí, digamos, sacaron ellos las especies. Una vez que teníamos eso, ¿no? La cuestión fue generar tres etapas. La primera era generarse un usuario de Wikipedia, leer el artículo de la especie que ellos habían seleccionado, que les había interesado para investigar, y ver en ese artículo qué le faltaba, qué cosas podían ver. Y lo primero que detectamos es que ninguno de los artículos de Wikipedia de las especies de exóticas introducidas que seleccionaron tenían la problemática en el artículo. O sea, no estaba visibilizado ese punto de vista en los artículos originales. Entonces, eso nos dio mucho para elaborar en principio porque dijimos, o sea, bueno, genial, todo lo que podamos aportar respecto a esta problemática, o sea, es nuevo para los artículos de Wikipedia. La segunda parte, una vez que teníamos analizado los artículos, seleccionada las especies introducidas y trabajada un poco qué queríamos aportar nosotros a ese artículo, nos contactamos con la gente de Wikimedia y empezamos a hacer virtualmente los trabajos. La parte virtual consistió en tres encuentros. El primero era donde le contaban a los chicos cómo funcionaba la edición, cuáles eran las normas, cuáles eran los criterios, cuáles eran las cosas. A partir de ahí ellos ya tenían creados sus usuarios, o sea, que les enseñaron a trabajar en los talleres y a partir de ahí se pusieron a trabajar en sus talleres de Wikipedia. Imagino que todos acá ya editan en algún momento en Wikipedia y saben lo que es un taller, pero bueno, son esos lugares de prueba donde pueden ir mejorando los artículos sin que se vean, sin que sean los del artículo original. Entonces, ahí se pueden mandar todas las macanas que quieran y nosotros podemos ir chequeando, bueno, qué es lo que van haciendo en esos talleres. Una vez que teníamos más o menos armados los talleres ya con lo que iban a editar, hicimos el segundo encuentro virtual presincrónico con la gente de Wikimedia y empezamos a editar Wikipedia. Y finalmente hicimos un último encuentro donde la idea era que cada grupo que había estado trabajando individualmente en su artículo de Wikipedia le pudiera contar al resto, bueno, qué era lo que había visto, qué era lo que había investigado sobre esa especie y qué ediciones había logrado generar en el artículo, ¿no? Como a modo de decir. Eso era más o menos, digamos, en lo que consistió en estos proyectos. Bien, ¿qué obtuvimos, ¿no? de esto? Bueno, los resultados son que esto es sacado de la noche a las una de la mañana cuando estaba terminando de armar esta presentación, ¿sí? O sea que es bien fresco. Fíjense, aparecen ahora en los artículos de Wikipedia, ¿no? Lo que tiene que ver con las intervenciones donde pusimos, bueno, además de la distribución geográfica, lo que era natural introducido, el caso de la ambición biológica y qué estaba pasando en Argentina. De estos, intervinimos seis artículos en total, ¿sí? En un principio ellos habían elegido muchas más especies pero éramos dos profes y era todo nuevo para ellos, para nosotros y era todo online y estábamos en pandemia así que dijimos, no chicos, miren, está todo muy bien con su interés pero recortemos a seis, nos enfocamos en los cuales podíamos encontrar buena información en la web y que además le faltaba información en Wikipedia. Esos fueron nuestros criterios y achicamos un poco. Pero, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo que vemos ahora es que además de Argentina ¿qué apareció? Chile y Europa y eso no lo hicimos nosotros. Nosotros solo hicimos el caso de Argentina y empezamos a sembrar la semillita y otros editores de Wikipedia también tomaron la problemática y están empezando a contar lo que pasa en otros lugares. Lo cual nos sorprendió, digamos, gratamente de que, bueno, lo que nosotros queríamos transmitir no solo quedó, logramos que quede en Wikipedia con todas las normas de edición y cosas que tiene y los vaivenes que hay para generar grandes cambios con usuarios nuevos en la wiki, sino que además ese mensaje se estaba aumentando. Y no solo lo vemos en uno, sino que lo vemos en más de uno de los artículos donde intervenimos que ya no está solo el caso argentino, sino que empieza a aparecer que estas especies que son problemas a lo largo de todo el globo, hay otra gente que está contando qué es lo que pasa. Eso fue como, bueno, un aliciente, decir, bueno, por lo menos hay otras 5 o 6 personas a las cuales les interesa y están editando Wikipedia y están poniendo y siguiendo lo que nosotros empezamos. Dijimos, bueno, pero ¿a cuánta gente les llegó nuestro mensaje? Podemos ver, eso sí, Wikipedia nos permite hacer un seguimiento de la cantidad de usuarios que visitan un artículo a partir de cualquier fecha. Y entonces fijamos de la fecha de cuando empezamos a nosotros a poner este mensaje y al día del 1 de septiembre, el 30 de agosto creo que hay este relevamiento. Y nos encontramos que los 6 artículos que nosotros intervenimos, que son esos que están mencionados ahí, la carpa, la chaqueta amarilla, el visón, la acacia negra, el chancho jabalí y el caracol gigante africano que está invadiendo misiones, ¿no? Tuvieron una alta edición por parte nuestra y después por otros otras wikipedistas y lo vieron prácticamente un millón cien mil personas. O sea, si nosotros pensáramos en cómo hubiésemos llegado con ese mensaje a 25 alumnos por año, o sea, no estarían ni mis huevos, ¿no? Hasta que pudiera llegar a esa cantidad de personas, digamos, con mi mensaje. Y lo mejor de todo es que no les dije yo el mensaje, lo dijeron a los propios chicos, ¿no? O sea, son ellos quienes investigan, buscan la problemática, intervienen en Wikipedia y le pasan a otro. Estoy seguro que el millón de personas leyó el artículo completo y llegó hasta nuestra intervención, no, pero bueno, con pensar que la mitad de esos, o sea, al menos leyó, para mí es un montón, ¿no? Entonces, es como fuerte decir, bueno, qué pequeña cosita y a ver a cuántas personas llegamos que por ahí de otra manera nunca se hubiesen enterado de que esta especie era un problema. Bien, cerrando y así le dejo tiempo al resto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, tenemos un balance altamente positivo de los seis artículos que intervenimos en el 2020, todos alcanzaron un grado alto de modificación por parte de los chicos, es decir, trabajaron mucho en la búsqueda, en la intervención y esos artículos al día de hoy siguen intervenidos, es decir, cumplieron con las normas de Wikipedia para la edición y creemos que, bueno, logramos además de ese mensaje que queríamos dar en un principio desarrollar varias habilidades, ¿no? Argumentación de posturas basadas en evidencia porque, como ustedes saben y decía al principio de esta conferencia, no tienen que buscar y justificar cada uno de los párrafos que hacen. La reelaboración de texto, algo que ellos tienen muy manejado para mentirnos a nosotros y decir, no, esto no lo copié textual y ellos lo reelaboran para que uno no pueda hacer la búsqueda, ¿no? Wikipedia les pide un poco eso también y entonces tienen que leer y reelaborar la forma de escritura, es decir, que tiene una parte propia de generar esa escritura en Wikipedia, la búsqueda de fuentes de información primaria, les damos Google Scholar, les damos otros buscadores, lugares de distribución, armaron mapas, ¿no? Entonces, un poco cómo se hace esta alfabetización digital, este trabajo colaborativo, les damos un punto de base a lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? En la construcción del conocimiento libre y la escritura académica, porque si bien Wikipedia, digamos, no es un artículo científico, igual el lenguaje es bastante formal, ¿no? Entonces, no es como escribir un blog para sus amigos y tienen que empezar a utilizar otras palabras que no estaban en su vocabulario. Entonces, todas estas cosas las detectamos y nos fueron los que nos dieron satisfacción y hacen que estemos acá contando esto, ¿no? Bien, pequeñas conclusiones, ¿no? Animarse, esto que nos pasó, daron varias cosas con las cuales tuvimos que lidiar, incluido el COVID en el medio, y bueno, elegimos ahí entre la inconsciencia y la valentía estar medio ahí en el medio, ¿no? Entonces, animarse, trabajar primero fuera de Wikipedia y después en ella Wikipedia da muchas ventajas pero no permite la intervención de los artículos en simultáneo, ¿no? Entonces, por ahí otras herramientas como Google Docs o distintos lugares donde ellos puedan trabajar en conjunto antes de intervenir en la Wikipedia da más flexibilidad en eso. Unificar el formato de las producciones al principio nos pasó de que habían hecho los subtítulos que querían cada uno intervenir, ¿no? Entonces, tuvimos que ajustar y decir, bueno, no, los subtítulos que queremos que estén y que estén en todos los artículos que intervengamos desde este proyecto queremos que digan esto, 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 esto. Y ahí sí, ellos trabajaron con la información que estaba adentro, ¿no? Y la necesidad que vimos de realizar ediciones previas a empezar el proyecto. Si pueden ser los alumnos y los profes, mejor, pero bueno, por lo menos los profes manejaron un poco, ¿no? lo que tiene que ver con la edición tener el usuario validado para poder hacer contribuciones más amplias, no tener ya algún número de ediciones para empezar el proyecto y no tener problemas. Y algo que no habíamos hecho y que recomendamos que lo hagan no es descargar la versión anterior, porque si bien te permite comparar Wikipedia entre antes y después de los usuarios, no ves bien, o sea, cómo estaba el artículo antes de que volve a intervengar así después. Ven los cambios, pero no podés ver el artículo completo y esto nos pasó que nos dimos cuenta cuando queríamos comparar, bueno, cómo era antes de que intervengamos que no teníamos un registro, ¿no? Entonces, por ahí sí descargar la versión antes de hacer la intervención y después sí hacer el seguimiento de lo que tiene que ver con, bueno, cuánta gente la ve, qué pasó con esos usuarios. Una cosa que nos quedó pendiente ahí es que ningún usuario finalmente siguió por lo menos con ese usuario editando Wikipedia. Ahí tenemos un algo que nada. Bueno, y como cierre, agradecer a las chicas de Wikimedia Argentina, Florencia y Luisina que siempre estuvieron ahí para darnos una mano y muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias. Gracias. Mientras se inicia voy presentando el trabajo de Adrián y se llame, perdón, en el portugués, Alem en la Wikipedia las posibilidades de alfabetización digital como proyectos Wikimedia. Bueno, sería de, más allá de Wikimedia, las posibilidades de alfabetización digital con los proyectos de Wikimedia. ¿No? Sería algo. Adrián Gómez Rodríguez es de la facultad de ILEUS y escribió esta ponencia junto con Valerio Andrade Melo de la Universidad Estadual de Santa Cruz. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por venir y por enviar la contribución. Tenés 20 minutos, Adrián. Buen día. Eu gostaria de agradecer a atenção dita de todos inicialmente. Eu vou começar contextualizando um pouco o que me trouxe para este texto aqui, para este olhar sobre os projetos Wikimedia. A gente estava pesquisando alguns projetos para serem utilizados em um curso de capacitação para professores no Brasil, que é um curso de capacitação para lideranças brasileiras, para Wikimedistas líderes brasileiros nas suas devidas regiões. E nós começamos a fazer uma pesquisa ampla para ver quais os projetos que eram mais utilizados e por que eles eram mais utilizados e onde eles eram mais utilizados. Então, a gente partiu do princípio que esses professores, eles iam trabalhar inicialmente com uma alfabetização digital, já que eles estariam trabalhando com alguns alunos que sairiam do ensino médio para o ensino superior, que é o principal foco dos projetos de educação no Brasil. E a gente adotou essa definição para alfabetização digital, que se refere à habilidade de usar as tecnologias de informação e comunicação para encontrar, entender, avaliar, criar e comunicar à informação digital, e que exige habilidade cognitiva e técnica. E como a gente estava pensando em trabalhar com os professores, então, os wikimedistas buscariam parcerias com esses professores e os auxiliariam nesse processo. E também começamos a ler algumas recomendações da Unesco para isso. E a Unesco coloca o professor como grande protagonista desse processo. E aí, para o caso brasileiro, a gente começou a pensar o quanto a nossa educação é bastante desigual. Nós somos um país de dimensões continentais e com uma grande desigualdade histórica. E isso também reflete na forma com que a educação é construída no Brasil, com a forma com que as pessoas conseguem acessar a educação. E que não adiantaria a gente só formar os professores sem considerar todas as dificuldades que eles encontram no dia a dia para usar esses projetos. Então, o nosso objetivo foi construir discussões sobre as possibilidades e limitação das atividades de educação nos projetos de Wikimedia no Brasil no Brasil de forma com que a gente pudesse contribuir com esses programas de educação a serem implementados. Bom, para a nossa metodologia a gente dividiu em três momentos até por conta de que foi assim que a gente pensou o nosso processo de pesquisa para poder construir. Então, a nossa primeira parte a gente buscou identificar quais são os projetos Wikimedia que já foram implementados o que esses projetos eles teriam a agregar ao nosso trabalho como, por exemplo, quais os perfis de público-alvo que foram atendidos quais os projetos que eram editados e esses dados todos a gente retirou da base da Wikimedia Educação o nosso partindo desses primeiros dados a gente fez o mesmo recorte para os dados sobre os programas de educação no Brasil então a gente identificou primeiro quais seriam esses projetos que existem identificamos também a realidade da educação no Brasil principalmente considerando os alunos do ensino segundo grau que são os que vão ser absorvidos pelo ensino superior então a gente tem um conjunto de dados sobre avaliação do ensino médio no Brasil e a gente também considera o acesso a equipamentos depois da pandemia a gente teve a real noção do quanto as nossas escolas não possuíam equipamentos não possuíam acesso à internet o quanto essa desigualdade era muito maior do que a gente supõe e a nossa terceira etapa ali a gente buscou quais foram esses programas de educação que foram implementados no Brasil e utilizamos os dados específicos do Outreach Dashboard e fizemos um recorte só para o Brasil e os mesmos dados que a gente analisou para Wikimedia Education a gente também analisou para o Brasil e aí agora a gente começa com os nossos dados sobre alfabetização digital e os projetos Wikimedia quando a gente acessou os dados a gente percebeu que nesses dados de 2005 a 2019 a gente tem um conjunto grande de projetos que são editados por todo o mundo então a gente vai ter principalmente a Wikipédia como principal projeto até porque ela é mais conhecida então por ser a mais conhecida e a mais divulgada ela é também a que atrai primeiro esses educadores depois a gente identificou outros projetos que também são fazem parte desses programas junto com a Wikipédia então você aprende a digitar Wikipédia e Wikimedia comos Wikipédia Wikidata Wikipédia Wikisource e a gente tem uma gama bastante grande de projetos que são que são trabalhados em conjunto mas a maior parte ainda é os programas de educação que vão abranger só Wikipédia e algo bastante interessante é que o público alvo desses projetos é bastante variável na sua maioria eles atendem alunos do ensino superior mas tem também alguns projetos que vão atender ensino básico ensino secundário que atendem grupos específicos de terceira idade e aí a gente entra nos desafios que a gente tem no Brasil então a gente olhou rapidamente todos esses dados viu o que está sendo realizado fora do país e a gama de projetos a gama de material e aí a gente começa a olhar o Brasil o Brasil a gente tem cinco grandes regiões norte nordeste sudeste sul e centro oeste e a gente tem uma 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 diferença de acesso a equipamentos acesso à internet acesso a tablet então as as melhores regiões para esses acessos a equipamento e tablet são a região sul e sudeste então a sul e sudeste são as regiões mais ricas do país são as que tem os melhores acessos e a gente também analisou dois dois índices um índice e um indicador que analisa a qualidade do ensino então esses alunos ao final do segundo grau eles são avaliados e essas notas aqui correspondem ao quanto de aprendizado eles tiveram no último ano ao concluir o ensino em especial o Saeb ele é um índice que ele não desculpa ele é um indicador que ele se fundamenta no ensino de língua portuguesa e no ensino de matemática então além desses dois ele tem alguns outros índices mas esses dois são os que têm maior peso e também são nessas regiões sul e sudeste que esse índice é maior ou seja a gente tem na região norte e nordeste os menores índices e isso quando a gente começa a cruzar com os dados que a gente tem de quais são as regiões que mais editam os projetos do Wikimedia a gente vê que 99% do conteúdo que é inserido são de projetos são de programas que acontecem na região sudeste então a região sudeste ela é responsável por 99% do conteúdo dos programas de educação que são inseridos sendo seguida ali pelo sul 0.5 nordeste 0.4 o centro-oeste não apareceu mas não tem 0.1 então assim a gente consegue ver o quanto essa diferença entre as regiões impacta na forma com que essas regiões editam os projetos Wikimedia e o quanto elas inserem informação também e aí a gente foi para olhar com mais profundidade quais são esses projetos que são editados nos programas de educação no Brasil a Wikipédia continua sendo a grande mais até que nos projetos Wikedu a gente tem 84.1 que são de programas que só trabalham a Wikipédia e depois nós temos outros programas menores que vão trabalhar o Wikimedia Commons o Wikidata e a Wikiversidade durante o período estudado a gente não tinha nenhum outro projeto que foi utilizado a partir de 2023 a gente já teve um outro um novo projeto utilizando o Wikilíbrio e aí a gente chega aos desafios que foram identificados para que a gente consiga pensar projetos de educação que cheguem até as outras regiões acesso a equipamentos e a internet interface para mobile que não é amigável e agora eu vou fazer um parênteses aqui no Brasil a maior parte dos alunos editam pelo celular só que em geral as plataformas elas não são amigáveis para o celular principalmente a Wikipédia a Wikipédia ele é muito ruim principalmente para quem está começando editar digitar fazer alteração usar a página a página de testes então para quem está começando começar usando a Wikipédia é bastante complicado além dos problemas que a gente que a gente tem dentro dentro da própria comunidade que que não é muito muito receptiva a novatos então esse 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 ponto dessa dessa interface não ser não ser amigável ele é um ponto importante para a gente começar a pensar outras possibilidades que sejam mais compatíveis com o que a gente tem outro ponto baixos indicadores de aprendizado em língua portuguesa a Wikipédia ela passa a ser um pouco inviável quando a gente pensa que boa parte dos alunos tem um baixo aprendizado em língua portuguesa não que a gente consiga resolver isso editando frequentemente mas a gente pode fazer com que esse aluno ele ele se sinta convidado a aprender mais então ele 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 pode começar usando outros 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 projetos e começar a se engajar e a buscar melhorar o seu o seu idioma a sua escrita e o desconhecimento dos professores sobre outros projetos Wikimedia como a gente divulga muito a Wikipédia a gente tem vários 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 materiais tanto tanto em PDF quanto vídeos então quando quando um professor ele vai buscar informação ele acha informação sobre a Wikipédia mesmo agora que no Brasil a gente está com com um projeto que todas as universidades precisam implementar extensão e a Wikipédia ela está entrando como esse projeto para para extensão que são atividades que você realiza com com intuito de de fazer essa interface entre a universidade e a comunidade então mais ainda a gente está divulgando a Wikipédia como esse instrumento de extensão e a gente encontra nesses primeiros anos do ensino superior aqueles alunos que que tem baixo 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 aprendizado em língua em língua portuguesa que praticamente não não sabem não 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 tem um conhecimento sobre alfabetização digital então a gente tem uma série de problemas que vão se acumulando e que vão chegar nesse 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 momento do ensino ensino superior e a gente também acaba acaba tendo uma série de de programas que acontecem em universidades específicas e outros que vão acontecer uma vez só então o o professor se empolga ele ele monta disciplina ele 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 se empenha e durante o processo ele acaba vendo a quantidade de trabalho que dá quando quando você está lidando com alunos o quanto é difícil acesso à internet acesso ao equipamento o quanto a comunidade também não é muito 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 receptiva e muitas muitas vezes ele monta o programa uma vez só e desiste e aí a gente começou a ver que talvez o interessante fosse a gente começar com programas menos complexos então mostrar para os professores que existem outras opções que podem para aquele período ser a sua porta de entrada dentre eles o wikipedia commons o wikidata que inclusive a plataforma mobile é muito tranquila para editar e aí eu trouxe esse grafo aqui para falar do quanto seria interessante no caso do Brasil a gente começar programas de educação utilizando por exemplo o wik media commons todo ano durante o mês de setembro a gente tem o wik love monuments e a gente carrega imagens fotos de monumentos que que são tombados no Brasil a gente tem essa faixinha azul é a quantidade de monumentos tombados e a faixinha em laranja é a quantidade de monumentos tombados que não tem imagem nos projetos wik media no commons que vai também influenciando nos outros projetos então pequenas pequenas ações pequenas atividades como passeio fotográfico possibilita que lacunas sejam preenchidas inicialmente e essas lacunas elas vão gerar que se preencham outras lacunas daqui vão sair as imagens dos verbetes e o fato das pessoas começarem a ver o impacto que elas têm em toda em toda rede estimula a conhecer os outros projetos então a gente pensar em projetos menos ambiciosos entre aspas mas que são mais possíveis para a nossa realidade brasileira talvez seja uma boa possibilidade de a gente conseguir atrair mais editores e mais contribuições então vou concluindo por aqui então como ampliar o uso dos projetos Wikimedia na alfabetização digital em diferentes regiões primeiro a gente precisa ampliar o conhecimento dos professores sobre os projetos Wikimedia e as reais possibilidades que cada projeto tem a gente tem projetos muito bons e muito simples que podem ser editados por secundaristas e também a gente a gente precisa contar com a elaboração de mais de mais conteúdo sobre esses projetos mais vídeos tutoriais mais mais guias a gente a gente precisa de de uma rede de apoio também para que esses professores que cheguem querendo aprender que eles encontrem voluntários que estão dispostos a ajudar então acho que esses foram os pontos que a gente conseguiu pensar pensando no Brasil em tantas desigualdades e assim formas de tentar atingir e de tentar chegar a outros lugares é eu acho que é isso é isso obrigado a gente para que a gente desigualdades para que a gente desigualdades para que as pessoas desigualdades de esta submesa de la Mesa C. La Mesa C se titula La Alphabetización Mediática e Informacional como Objeto de Estudio, Experiencias desde la Investigación. Ambas ponencias que escuchamos tratan justamente de esas experiencias y de la investigación sobre el uso de Wikipedia. Y la ponencia de Denise y Martina se titula Preguntar bien para buscar bien en internet, una narrativa desde el aula. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Quieren presentarse? Yo soy Denise Guerrero, me acompaña Martina de Alarumbe. Las dos trabajamos en una escuela en Palermo, es una escuela privada de la colectividad judía. Ya que nos presentamos un poco el contexto, digamos que no es menor, nos parece como importante contar que cuando hicimos esta secuencia, la escuela cuenta con un piso tecnológico dotado de muchas computadoras, de internet fluido, que bueno, que no es menor, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo también. Soy Martina, Denise es profesora de inglés y de nuevas tecnologías en la escuela, que hay un gabinete de nuevas tecnologías, que no es algo común, que sucede en todas las escuelas del país. Yo soy profe de ciencias sociales. Y bueno, un poco a principio de año, en marzo, antes de que empiecen las clases, nos pasó que es el momento del año en que más se puede pensar, porque después, bueno, empieza la vorágine y cuesta más. Pero ahí nos pudimos sentar y empezamos a ver y poner en común, ya que las dos teníamos a séptimo grado, yo en sociales y allá en inglés, dijimos, che, nuestros, perdón que lo digo así, pero nuestros estudiantes no saben buscar información en internet. Sí saben hacer presentaciones, hacen presentaciones divinas, se enfocan más en el diseño quizás, que queden súper interesantes, llamativas, pero copian y pegan. Tal cual, veníamos charlando hoy con Martina cuando veníamos preparando esta presentación, que es como un poco, queríamos como contarles que nuestra reflexión tenía que ver con que siempre nos quejamos, no saben buscar, no saben buscar. Sin embargo, los que les ofrecemos o las propuestas que les damos, tienen que ver con buscar información sobre tal cosa y armar una presentación en Google Slide, en PowerPoint. Claro, después vos ves la presentación y te das cuenta que tiene poco laburo, que buscaron así nomás, que copiaron y pegaron. Pero claro, no es que la propuesta fomentó que pudiesen hacer algo más que copiar y pegar. Sí, nos parecía que era importante entonces hacer bastante eje en la consigna y reducirla y hacer foco solo en una parte del proceso, que sería la búsqueda y selección de información en internet, más que en el producto final. Si bien hubo un pequeño producto, nos detuvimos más en las clases en ese momento de búsqueda. Y también nos estaba pasando que a principio de año, al menos en nuestra escuela, hubo como un boom con el chat GPT, incluso entre los docentes. Y bueno, ahí había diferencias incluso porque yo estaba reinojada diciendo que no, lo odio. Y de ahí no me decía, bueno, pero, ojo. ¿Por qué no? Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en el aula. Bueno, esto lo podemos saltear para sintetizar. Sí, lo digo rapidito esto. La primera decisión que tomamos fue darles a los estudiantes tres preguntas para buscar información en internet y la posibilidad de elegir una sola de ellas. Esto nos basamos un poco en el enfoque de las aulas heterogéneas que plantea Rebeca Limpovich y varios autores, que lo que sostiene es que cuando el estudiante puede elegir sobre su propio trabajo, quizás se motiva un poco más o se involucra más en su propio proceso de aprendizaje. Y lo que definimos después fue el objeto de estudio. Nada, porque además tenía que tener que ver con ciencias sociales la secuencia. Entonces dijimos, vamos a hablar de las Islas Malvinas, pero para dificultar un poquitito la búsqueda, porque ya sabemos un montón de la guerra, ya no lo sabemos de memoria, todos los años del 2 de abril hablamos del tema, vamos a buscar información sobre la actualidad, o sea, ¿qué pasa ahora en las Islas Malvinas? Claro, pero no queríamos darles preguntas que las puedan mismo tipear en Google y fuesen como fáciles de encontrar, digamos, porque si no estábamos en la misma dificultad que habíamos detectado antes. Entonces, lo que fue artesanal para nosotras fue pensar esas preguntas que fuesen, digamos, de alguna forma, limitar y directas, pero a la vez que fuesen complejas y amplias y que los obligue de alguna forma a tener que leer, que era una de las primeras dificultades que notábamos que los estudiantes no leían, o leían por arriba, o leían la primera búsqueda, el subtítulo, y contestaban o armaban una presentación solo con lo primero que encontraban. Entonces, no había como mucha profundización, ni aprendizaje real, ni incorporación, digamos. Había solamente algo como muy lindo y estético como se maneja hoy en día. Bien. Bueno, las tres preguntas que seleccionamos fueron, ¿qué sucede en las Malvinas ahora? Sería la más abierta de las tres. Después, ¿cuál es la situación actual del conflicto entre Argentina y Reino Unido? Y, por último, si los argentinos y las argentinas queremos, deseamos viajar a las islas, ¿cómo nos reciben? ¿Podemos viajar? ¿Qué pasa si vamos? ¿Qué hay ahí? ¿Quién nos espera? Imagínense que si ellos lo primero que hicieron fue tipear la misma pregunta en el buscador de Google. No encontraron la respuesta enseguida. Claro. Esto lo escribimos en el pizarrón y lo que les dijimos es que en parejas elijan una y les dijimos que tenían búsqueda libre. No le dimos ninguna restricción. Buscan como a ustedes les parezca. Queremos, queríamos ver primero qué hacían. Lo que sí. Lo que sí les dijimos que necesitábamos que sí o sí visiten tres lugares. No le hablamos ni de puentes, ni de buscadores, ni nos detuvimos en cosas más conceptuales de la diferencia entre Google o Wikipedia. No como que no nos metimos en ese embrollo todavía, pero sí les dijimos que queríamos que obligarlos a ver tres lugares. Que podía ser incluso TikTok, Instagram, lo que sea. Digamos, le hablamos de lugares y no de puentes. Bueno, lo que pasó en el aula vamos a contar ahora. Bueno, aclarar que destinamos dos clases de una hora y veinte, o sea, de dos módulos a esto de la búsqueda libre. Había en general una notebook cada dos chicos. A veces un poco porque son ansiosos, otro poco porque prefieren usar el celular. Se los permitimos. Bueno, con esto de las preguntas queríamos evitar que los resultados fueran abrumadoramente excesivos. O sea, que fueran tan abiertas que haya mucha información. No lo logramos del todo porque, bueno, por diversas razones, nada, los chicos un poco se abrumaron. Pero un poco también era lo que buscábamos a la vez, que haya problemas para poder intervenir en esos problemas. Bueno, lo que decíamos, usar un TikTok, algunos, chat GPT. Y esto de la búsqueda en el aula, eso, nos parece muy valioso porque muchas veces, como decíamos, les mandamos a buscar de tarea o de un trabajo práctico. Nosotros queríamos ver ese proceso para ver cómo pensaban, qué hacían y poder intervenir ahí y enseñarles ciertas estrategias que nos parecía que no conocían. En cuestiones como de manejo de grupo y de didáctica, elegimos, digamos, hacer un momento de explicar qué es lo mejor. No apuesta en común en donde, bueno, todos debatimos sobre. Porque la realidad es que muchas veces, sí, el tema del debate, no todos prestan atención. Como que esta cuestión de que es muy difícil hoy en día mantenerlos enganchados en una explicación expositiva, nos pareció que era mejor ir interviniendo a medida que los veíamos avanzar a los distintos grupos. Porque esto fue en grupos. Sí, claro, además nos parecía que tenía menos valor primero decirles cómo hacerlo, en cambio, que se encuentren, que se embrollen con ese problema y después, en todo caso, intervenir o debatir con el trabajo ya hecho. Bueno, hubo problemas, hubo obstáculos, que igualmente era lo que íbamos, porque sabíamos que iba a pasar y esto que decíamos. Entonces, el primer problema es que ya la segunda clase, porque en una clase, entre las, nada, el trabajo con la compu, que por ahí pasan cosas, no llegaron a hacer el trabajo. En la segunda clase, los chicos recordaban lo que habían buscado, te lo podían contar perfectamente, pero no habían, no tenían idea de dónde lo habían sacado. Y eso que les habíamos dicho, que lo escriban. Les habíamos puesto el desafío de que lo hagan en la hoja de la carpeta, no en la compu, justamente para evitar que copien y peguen. Y bueno, no tenían idea de dónde lo habían sacado. A su vez, muchos, esto a mí me sorprendió, muchos lo que hacían era agarrar directamente el recorte que Google hace de la búsqueda. Ni siquiera entraban al sitio. Claro, entonces no tenían idea, ni siquiera sabían la información completa del artículo. Y no respondía a la pregunta. O sea, que hasta ahí no dábamos cuenta cómo habíamos elegido bien las preguntas, porque ellos mismos leían la respuesta y se daban cuenta que no tenía que ver con lo que tenían que responder. Claro, sí, muchas veces estaba mal hecho ese filtro. También, bueno, muchos de los resultados que aparecían eran sobre la guerra de Malvinas, entonces se frustraron y decían, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Un poco de ese no hay nada lo desarmamos, porque también era un, hay muchas páginas y no sé cuál me sirve y no quiero leer todas. Ahí también pusimos algo en juego que se hace también y que se, digamos, no sale en inglés, porque como docente de inglés, se sugiere este tema de poner palabras claves. ¿Qué palabras vos pones cuando buscás? Bueno, ellos tuvieron que empezar a ver, bueno, a ver, tengo que cambiar la búsqueda. ¿Cómo, para acercarme a la información que necesito para contestar la pregunta? Entonces, ¿qué palabras pongo en el buscador? ¿Cómo llego? Quizás actualidad, Malvinas. La pregunta de cómo somos recibidos en las Islas Malvinas era compleja. Entonces, ¿cómo encontraban esa información? Entonces, empezaron a jugar con distintas palabras. Bueno, sí, turismo, empezaron a leer TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? A leer los comentarios de las personas que iban, cómo iban, qué facilidades tenían para llegar, no llegar, cómo los recibían. O sea, ¿hubo que hacer otro tipo de laburo? No, no, un caso particular, si querés pasar. Dale. Bueno, después lo digo porque estamos, bueno, no, lo cuento. De, que me gustó mucho porque dos chicos, como era tan abierta esa pregunta, habilitaba cualquier respuesta. Algunos, por ejemplo, buscaron la geografía de las Malvinas, el clima actual en las Malvinas. Y decían, bueno, está bien, responde, de cierta manera, ¿qué pasa hoy en la vida? No sufrí. No era lo que esperábamos, pero responde. Pero hay dos chicos que se pusieron a hacer, encima son esos chicos, vieron que siempre hacen todo lo que no les pedís que hagan ellos. Pero se engancharon y pusieron, hicieron una búsqueda de todos los restaurants que hay en las Islas Malvinas hoy. Daron a TripAdvisor y se pusieron a hacer toda la lista, lo empezaron a copiar en la carpeta, todo. Algunos me decían, no, eso no. Pero me dicen, che, ¿por qué están todos los nombres en inglés? Y me decían, claro, bueno, eso me sirvió para ir un poco más a lo que esperábamos de las Islas Malvinas, argentinas. No las tenemos en nuestras manos hoy en día, viven los kelpers. Y bueno, nos sirvió para problematizar. Y nada, eso, me sorprendió lo que hicieron estos dos chicos y me gustó porque por un camino totalmente inesperado llegaron a algo que no servía para lo que queríamos enseñar. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, esto ya un poco lo dijimos, ¿no? Paso, paso. Sí. Bueno, a veces justamente esto, ¿no? Depende de cómo lo preguntaban es lo que aparecía. Entonces empezaron a leer y a sacar conclusiones. Entonces esta conclusión para saber si era real o no real los llevaba a buscar otro tipo de artículo para ver si entonces... Entonces la realidad es que todo lo que queríamos que suceda, sucedió. Es decir, que no hubiese sucedido si les hubiésemos dicho, hagan una presentación sobre lo que pasa en las Malvinas ahora. Sí. No, ahí muestra el recorte de... Ay, perdón. No, no, si copiás y pegas tal cual la pregunta, te aparecen más preguntas y si apretás en la flechita te da la respuesta. Está bueno para demostrarlo porque yo no sé si no lo conocía, pero nunca lo usaba. Claro, Google te da todo resuelto. Obviamente si después avanzás no sirve mucho, pero para un chico de 10, 11 años es muy fácil usar esto y quedarse ya con la respuesta acabada. Bueno, esto que comentábamos, aunque busques, pongas la palabra actual, aparecía todo sobre la guerra o aparecían noticias sobre aniversarios de la guerra, discursos que dieron ahora este año sobre el 40 aniversario o 44 aniversario. Ah, bueno, este es un detalle como que lo que hicimos también fue sugerirles, pero todo de nuevo, a medida que iban surgiendo los conflictos y los obstáculos, las distintas formas de buscar, ver que pueden ir a noticias, o que pueden ir a imágenes, o que pueden ir a videos si solo querían ver videos, digamos. No lo conocen mucho la realidad, o por lo menos eso es lo que nosotras detectamos, no están familiarizados. Esta historia que incluso antes lo hablaban, pensamos que los chicos la tienen súper clara, los que tienen un celo, acceso, nacieron en esta época. Sin embargo, muchas herramientas les faltan, y quizás es nuestro error pensar que nosotros no las tenemos que enseñar, o que no tenemos que motivar a que eso suceda. Un resultado un poco más acercado fue algunos chicos que ingresaron al sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que igual les costó mucho, porque no entendían lo que leían, pero era una fuente mucho más confiable que quizás otras a las que estaban ingresando, que igual tampoco era del todo acertado, porque hablaba de algo que pasó este año, pero un discurso era. Pero también encontraron algo sobre una resolución que se hizo el año pasado, si no me equivoco, declarando la soberanía sobre las islas. Además, esto quería decir, se encontraron con muchos medios internacionales, muchos ingresaron al sitio de la DW, que es un portal de Alemania, de un medio oficial del Estado de Alemania, y bueno, ahí también hubo un pequeño debate, porque algunos decían, bueno, es de Alemania, está buenísimo, y otros, o nosotras decíamos, bueno, ojo, porque si es internacional puede ser bueno, pero no necesariamente, justamente si es de otro país, estamos hablando de un conflicto entre países, hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber al menos que puede ser algo subjetivo, o una posición distinta a la que nuestro país tiene sobre la soberanía en las islas. Y después, bueno, algo que yo decía del scroll infinito, que sucedía en el celular, a diferencia de en la computadora. La computadora, cuando buscas en Google, abajo de todo, te divide por páginas, el resultado, vieron que puedes poner uno, dos, tres. También en el celu, scrolleás, y eso para mí puede ser un poco más abrumador, porque no sabés hasta dónde vas a llegar, entonces sí o sí agarrás el primero, segundo, tercero, porque no vas a estar toda la mañana buscando a ver cuál te conviene. Para ir cerrando... Para ir cerrando, nosotros en realidad en un momento dado les dijimos que estas respuestas iban a ser leídas por la directora de la escuela, en un acto, y que entonces le sumamos como una seriedad a esa redacción, ¿no? Un poco como, digamos, si bien los chicos que armaron la lista de TripAdvisor con los restaurantes estaba bien, pero ¿qué pasa si esta respuesta tiene que ser escuchada por todos los alumnos y las alumnas de una escuela? ¿Qué cambios entonces hay harían? Una vez que ellos hicieron esas modificaciones, les entregamos como una especie de autoavaluación, en donde con estrellitas trataban de autoevaluarse si la respuesta era finalmente completa, si respondía a la pregunta, si incluía las fuentes de donde fue sacada la información, si fue armada con variedad de fuentes, y si se habían asegurado que esas fuentes fueran confiables, porque no podíamos de pronto dar cualquier información. Sí, esto llevó una o dos clases de autoevaluación, fue así informal, digamos, ¿no? Con nota. Al principio todos se ponían 5-5-5 a sí mismos, pero después del desafío fue, bueno, evaluemos entre todos una respuesta. Entonces ahí se jugaba un poco más, y hubo que debatir sobre estos criterios. No estaba claro que era una fuente confiable. Para ellos no es que todo era confiable, pero costaba discriminar qué sí y qué no. Y entonces lo que hicimos fue hacer una construcción de criterios colectiva preguntándoles, primero, que nos cuenten qué problemas ellos identificaban que habían tenido. Y después, qué soluciones habían elaborado ellos mismos. Obviamente nosotras intervinimos en esto como para que en soluciones meter un poco lo que a nosotros nos parecía que podía servir, pero fue un momento de debate. Por ejemplo, acá hay uno que dice, ¿recurrir a Wikipedia o Infobae? Porque muchos chicos tomaron información de Infobae, muchos. Y decían que les parecía más confiable Infobae que Wikipedia. Pero segurísimo, se lo redefendían. Entonces ahí dijimos... Bueno, ahí teníamos que armar otra clase. Sí, sí, no nos alcanzó para meternos en ese debate, pero un poco intentamos decir que Infobae es un medio, que es una empresa que puede responder a algún interés económico, político, y que Wikipedia pueden entrar todos y cambiar todo. Bueno, no, no están así. Ya recién hace poco que, como nombraban antes, las escuelas empezaron a habilitar el uso de Wikipedia, ¿no? Como por desconocimiento es algo bastante nuevo. Entonces los chicos también un poco que replican eso. Todavía sienten cierta inseguridad cuando buscan información en Wikipedia. O la buscan y no te lo dicen. Dicen, no, lo busqué en otro lado. Pensando que quizás de pronto Infobae era mejor visto por el docente que Wikipedia. Ahí es algo quizás para repensar nosotros desde nuestras prácticas. Porque, bueno, esto puede como suceder. Bueno, a ver, en problemas, solo como para leerlas. No aparecía la respuesta exacta, perfecto. Aparecía mucho de la historia de las guerras. Solo había una fuente de 2023 sobre un pacto. Bueno, se contradicía la información de las distintas fuentes. A veces las páginas ponen un título que no coincide con la información. Todas cosas que, la verdad, nos abrían puertas para hacer mil debates, ¿no? Y en soluciones, que ingresar a distintas fuentes para encontrar la respuesta, perdón. Cambiar las palabras o las preguntas para ser más detallado. ¿Explicar más la búsqueda? Sí. Recurrir a Wikipedia y Huawei. Bueno, eso era más que una solución. Había sido como un debate. TikTok da información más fácil de acceder o leer. Bueno, esto lo dijeron los chicos. Como era colectivo, yo lo escribí así. No dio tiempo a debatirlo más. Para ellos era una solución. Y nos alegramos de escuchar que una solución había sido que finalmente había que leer la noticia. Había que leer el artículo o lo que sea que querían para luego, después, seleccionar la información. Ser que mínimamente la pregunta. Exactamente. O sea, todo este movimiento tuvimos que hacer porque notábamos que esto no sucedía. Así que por eso, nosotros, cuando pensamos esta narrativa, dijimos, claro, el preguntar bien, la clave había sido en cómo nosotros armamos esa pregunta para entonces fomentar una buena búsqueda. Y asimismo, un poco tiene que ver con cómo googleamos las cosas para encontrar más o mejores respuestas. ¿Qué querés decir? No, no, hay una más que es parecida. Ah, perdón. No, pasa que como decimos con los dos séptimos, hay dos pizarrones. Ah, en este había surgido lo del chat GPT, que hay dos chicas que lo buscaron con un poco de vergüenza, medio escondidas en un rectón del aula. Y después nos lo confesaron, nos dijeron, igual no nos respondió. Para mi alegría. Para mi alegría, sí. Dicen, nada, no respondió. Ah, mira vos, digo yo. Así que no sirve el chat GPT. No, pero nada, esto, queríamos compartir la experiencia. El aprendizaje creo que nos llevamos a la conclusión es que hay que destinar tiempo en el aula a enseñar estos modos de conocer, estos modos de acceder al conocimiento, que a veces los pasamos por alto, por el tiempo, o por pensar que los nuevos nativos digitales la tienen clara. Y no, alfabetizar digitalmente es tarea de los docentes. Y asimismo, hay que dedicar tiempo a repensar las prácticas y repensar lo que proponemos. Y al momento en donde te encontrás con ese otro docente que te ayuda a pensar cómo mejorar la situación, digamos. Que a veces en la corrida de las escuelas, de las universidades, eso no sucede. Si no existen espacios como estos, no pasa. Pero hay que dedicarles el tiempo para que sí suceda. Bueno, ahora si quieren, conversamos desde acá. O quieren acercarse, Cristian, Adrián, sí. Sí, porque van a quedar fuera de la cámara. Creo que hace falta una silla. Bueno, abrimos un espacio. A mí me encantaron las tres ponencias y las experiencias. ¿Cuál es el nivel del ensino de ustedes? Ay, perdón. Primario. El nivel, sí. El último grado. El séptimo grado. Doce. Once, doce años. Once, doce años. Así que hay esperanza, digamos. Sí, soy esperanzadora. No es poco. Soy esperanzadora. Yo desde mi rol de facilitadora digital, aparte de ser docente de inglés, un poco que me gusta pensar que esto es así, ¿no? Como decía Inés, no es ahora, no es, si bien la solución es necesaria para que sea urgente, pero no va a ser inmediata. Y por lo menos nosotras, y desde mi rol y en las escuelas, estamos tratando de que esto empiece a suceder en la escuela primaria, para que entonces cuando lleguen a la universidad nos encontremos con otra situación. Pero, nada, pero sí, un desafío. Sí, tuvimos la oportunidad porque se nos dio y nos lo permitió la escuela, no pasa nunca, pero como armamos este proyecto, lo logramos y estuvo buenísimo. Es un poco la solución del área de tecnología educativa que tiene la escuela, fomentar que los proyectos se puedan trabajar de forma transversal. Desde mi rol, contando como la coordinadora, vamos a las aulas y estamos, llamamos la secuencia. Y hay un espacio donde yo me puedo sentar con la docente a planificar, a reflexionar, y luego acompañarla también en la secuencia. Y eso fue un lujo, ¿no? Es un lujo, es cierto. Es muy interesante que por ahí saco los tres trabajos, pero más en conjunto, que me logra ver un poco la falta de educación con el uso de las tecnologías que están en la escuela y la necesidad de conocer eso. También un poco la falta de muchos, de muchos, del acceso a tener esa tecnología, simplemente que eso también es necesario. A mí me dejan pensando en eso. Hace falta ciudadanía digital para que todos y las alumnos entiendan un poco la que se conoce en los tibes y que puedan tener un grupo muy activo de eso, de otras herramientas, pero también los recursos muchas veces, a veces del Estado Nacional, o de eso para acelerar un proyecto. Totalmente. En el caso de Brasil, hubo una política de conectar a la igualdad, no sé si la conoce. Una política de inclusión digital, a nivel nacional, no fueron regionales siempre, ¿no? No existe, ¿no? Existen algunas aciones que intentan establecer algunas propuestas específicas, pero son mucho más del Estado que de la Federación. Porque la zona del norte es increíble. No, 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 no tiene ninguna, ninguna. Pensando, digo, esto, materialmente no están las condiciones dadas para esa red, entonces es increíblemente heterogéneas las trayectorias que se puedan construir. Yo creo que si hacemos una búsqueda parecida de cómo se está editando por lo menos Wikipedia, nos vamos a ver en Buenos Aires y Capital, y después va a haber muy poca intervención. Sí, Adrián, yo te quería preguntar eso, justamente, ¿a qué crees que obedece esa diferencia regional tan grande de 99% en el sudeste, y calculo que es en San Pablo, más que nada, ¿no? Y la región de Santa Catalina, no sé dónde es, ¿a qué obedece esa diferencia? Porque si bien hay diferencias de acceso, no son tan grandes como la de los proyectos wiki que hay. Digamos que el 99% se concentra en el sudeste, y si eso, seguramente la respuesta es afirmativa, se traduce en un sesgo en el tipo de información que se brindan en esos proyectos wiki, dado que tiene tanta centralidad, una sola región, la más rica del país. No sé si... No sé si, la mayor parte de estos proyectos están en la región sudeste, porque también allí tenemos la mayor parte de nuestros editores activos que trabajan con educación. Tanto es que la mayor parte de estos programas son programas que ya están institucionalizados dentro de algunas instituciones de ensino público. Y ellos se repeten con frecuencia. Nosotros no tenemos una gran diversidad de instituciones. Nosotros tenemos algunos editores que se esforzan mucho y que establecen algunas parcerías que son vigorosas. Por eso también. Por ejemplo, los números que yo apresentei del Wikidata es un programa de educación dentro de la Universidad Estadual de São Paulo, que es el mejor de todo el país. Los que trabajan en Wikipedia también en São Paulo, es la USP, la Universidad Estadual de São Paulo, el curso de jornalismo de la Casper Libro, entonces son programas específicos y que hacen mucho. En Bahía mismo, tenemos un número hasta expresivo, porque tenemos dos profesores que también continúan, apesar de que continúan. Entonces, por eso. Y en otras regiones, el Centro-Oeste. Aconteció una vez un programa, hicieron un programa, implementaron, pero acabó dando tanto problema que el docente no volcó a hacer el programa. Y en otras regiones también tenemos programas que son específicos. En Santa Catarina, tenemos más un wiki en Historia, de la Flávia Varela, que incluso creo que está ahí para presentar también, que también es otro programa que es bastante profícuo, porque todos están siempre trabajando, tienen un grupo que está bastante coeso, pero esos números existen porque tenemos algunos wiki en Historia Varela, no porque conseguimos llegar tan longe así. Inclusive, estamos montando un programa para formar lideranzas para identificar personas que querem trabajar en educación y iniciativas blancas en otras regiones. Y ahí a gente va a dar suporte para que esto sea posible. Gracias, señorita Rosa. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Yo quería decir, ¿cuántas instituciones necesitan una disponibilidad de computadores? ¿Cuántas instituciones necesitan? ¿Cuántas instituciones necesitan? Sí, porque si tienen acceso continuo, ¿habilitados los chicos, los estudiantes? Bueno, primaria, nosotros en la escuela recién a partir del sexto grado les dejamos usar sus celulares con una autorización previa que se le manda a las familias. Sí, digamos. Eso, digamos, de forma autónoma. Igual los chicos no pueden sacar el celular en cualquier momento, solamente cuando el docente se los pide. Eso como por un lado. Y por otro lado, sí la escuela cuenta desde nivel inicial con distinto acceso a, si los docentes no piden una tablet, una computadora, hay notebooks, digamos, pero de forma autónoma, lo más cercano que existe quizás a la secundaria, que creo que entiendo que sí ya empiezan a usar un poco más de celular y que no le están preguntando al docente, es eso, recién en sexto o séptimo grado. No es que las computadoras estén en el aula. Se pueden reservar, el docente las va a buscar. Hay bastante disponibilidad en esta escuela, pero no es que haya acceso libre todo el tiempo. Es un momento de uso de la computadora que se planifica. Esta es una escuela privada. En las escuelas públicas hay lo que se llaman ateliers, que son como carritos de computadoras o netbooks, que también tienen como un sistema parecido, se las reservan, acceden. ¿Están con llave en el aula? Sí, se abre y se usa. Es un poco más fácil, si se quiere, pero no hay un carrito para sexto y séptimo grado en lo que es el sistema público. Y depende de la escuela, ¿no? Sí. Hay una cosa general, pero bueno, hay escuelas que logran tener más o menos, digamos. Sí, además en las escuelas públicas hay un facilitador digital que va algunos días a la escuela, nada que ver con el trabajo, lamentablemente, que se puede lograr en esta escuela, donde la planificación es conjunta, el facilitador digital a veces está, a veces no, a veces te deja el lugar para que lo uses, te arregles. Lamentablemente hay una gran brecha entre el sistema privado y el público. Pero es interesante la pregunta porque no es que los chicos, o sea, no comentamos que el uso del celular sea cuando ellos quieran. No. Como que se limita, digamos, hay todo como una cuestión y una discusión sobre la cantidad de horas que pasan los estudiantes en frente de una pantalla. Hay una cosa limitada. En el caso de Gerardo, se ha especializado en arte, nosotros no tenemos ni idea de internet informático, ni de posada de computación, o sea, en este momento cuando estaba planeado conectar y guardar, los chicos tenían una nota de cada uno, pero ahora ya están los celulares, nosotros que tenemos el departamento, acceso a una computadora que usamos para la clase, no tiene el acceso continuo, si tiene internet completamente y tiene el acceso a sus celulares, pero no hay un equipamiento ni un gabinete específico para las cuestiones tecnológicas. Así que ahí somos bastante autodidactas en emprender, formar los profes y después llevarlo a los chicos. Como una pregunta, ¿cuántos datos se presentó? ¿6, medio, varios, 9? Quanti, ¿cuántos datos no total? En el 2020, cerca de 40. Trabajaron todos. Solo que hubo grupos de 4 o 5 personas por. Por cada uno de aquellos 6 fueron un grupo de alumnos. y aquí se colocó unos usuarios y después ya estaba más quien tenía conectividad quien podía editar de hecho ellos por eso nosotros decíamos de trabajar antes fuera de Wikipedia porque los usuarios no pueden ver lo que está haciendo el otro en el taller eran necesarios acuerdos previos eran necesarios que ellos para trabajar en el grupo y ver cómo iban a editar pudieran trabajarlo por fuera de Wikipedia después y llevaron a los talleres ahí chequeamos el formato y todo estuviera bien y después editaron pero atrás de cada uno de esos usuarios había un conjunto así nosotros repetimos la experiencia estamos contando 2020 pero hicimos 2021-2022 y la semana que viene con distintas modalidades porque 2021 fue híbrida teníamos burbujas especialidad y virtualidad y fue muy difícil sostener esta cuestión 2021 lo hicimos directamente en el aula y trabajamos y editamos interviniendo nosotros cuando estamos en el aula y a partir de esa experiencia ahora consideramos que hay un trabajo previo que está bueno hacerlo asincrónico y después la edición en el aula no todo trabajar en el aula porque no da tiempo y requiere de mucho manejo de información y de cosas para que la edición perdure porque esto es cuestión de un otro tipo que cualquiera puede editar y todo queda y no es así nos ha pasado de hacer ediciones y que las ediciones se vuelvan para que la edición tampoco es el objetivo que los chicos finalmente se les pusieron esfuerzos y te terminan frustrando si su edición no perduró y no fue algo que nos va a pasar a la edición entonces pero a la vez nos fuerza a mejorar un problema general que a gente creía en todo la edición son los editores experiencias que nos comentó un poco de eso y los alumnos eran dos de biografía o los alumnos yo planteo al principio o sea en realidad eligen el espacio y cuando eligen nuestro espacio tienen las materias de matemática física química y biología y nosotros o sea tratamos que los contenidos estén integrados en los espacios a veces es fácil a veces es difícil conseguir eso digamos pero ellos vienen como horas extras en todas esas materias y la actividad o sea nosotros en realidad podrían editar de cualquiera de esas circunvencias no la restringimos a este punto porque queríamos llevar a darles el mensaje o sea le restringimos sobre qué editar Wikipedia pero fue una decisión nuestra digamos es algo que tranquilamente se puede abordar una metodología parecida de cualquiera de las otras horas nosotros porque teníamos como objetivo el inicio o sea y habíamos detectado este tema de que no estaba la información sobre las clases que se aplicaban más horas y entonces la restringimos a ese tema le dimos libertad para que elijan las clases que quieran pero siempre abordando esa pregunta pero buenísimo porque uno pensaría que ya está todo súper editado súper armado súper como que con tantos colaboradores ya está todo completo de hecho cuando uno mira lo que son las estadísticas de los trabajos que Wikipedia considera buenos ya no llegan al 1% o sea es muy poco el artículo certificado que tiene el aval digamos de Wikipedia decir este es un buen artículo porque hay suficientes fuentes incluso nosotros no lo hicimos porque encontramos este problema de la capacidad de edición del novato digamos de nuevos editores de Wikipedia pero hay artículos que deben ser creados porque nos encontramos con especies que les terminamos diciendo que no las investiguen porque hay que crear el artículo y no les da la capacidad de edición previa para crear y hay especies que ellos eligen de las cuales no pueden encontrar información o sea directamente no hay información científica escrita sobre la que ellas puedan recurrir para después editar Wikipedia o sea no es solo una cuestión de una falla de Wikipedia sino que directamente la investigación de esas especies no sabemos está buenísimo que lleguen a eso y que conozcan todo eso ya la fue la secundaria o sea está la lista esa que mostraste pero son los logros la información sobre qué pasó con esta especie cómo vino qué no tiene nada no tiene nada no tiene nada que es un ejemplo científico y es una forma de hacer totalmente claro y súper genuina aparte cuando vos investigaste estos filtres decís bueno o sea como pasaba porque está todo escrito acá y yo te digo yo creo que si hacemos lo mismo con Argentina ya va a salir bueno nosotros también trabajamos con Argentina y cuando trabajamos con los maratones de búsqueda de diversidad van a Capital Federal a Misiones o sea es imposible digamos que Capital Federal registre mayor biodiversidad que Misiones pero qué pasa están en Capital Federal y no significa que la gente de Misiones no tenga acceso a internet no solo el acceso a la información hace que corte la brecha corte la brecha y se participe y que la información se vuelva comunitariamente desde todos los puntos de río ahí hay mucho para trabajar y bueno como decían ustedes yo celebro que esté en estos lugares donde podamos plantear estas problemáticas que vemos y otros se prendan no tiene nada lo que nos pasaba nosotros pusimos el caso de Argentina y ahora digamos bueno aparece Chile aparece Europa aparece Puerto Rico aparece en otros lugares y que bueno celebramos que haya otros también que estén visibilizando esto y que se pueda hacer con muchos mensajes que no se haga solo viral el video de TikTok digamos te hago una pregunta Cristian a mí me encantó yo ya quiero llevarlo a mi materia ¿cómo fue la elaboración de lo que buscaban investigar? digo un poco cruzando con el de ellas ¿no? ¿cómo fue el buscar la información y procesar para no copiar y pegar en la wiki lo que encontraban en otros sitios? bien Wikipedia tiene un filtro porque ellos o sea buscan y vos no podés copiar y pegar textual sí pero bueno pero más allá de eso de no cambiar las palabras o tanto Pablo como yo somos investigadores entonces los entrenamos también y los hemos tenido en años previos eso contamos y estuvimos entrenándolos en la búsqueda de fuentes confiables incluso Google Scholar la utilización de lo que son las palabras claves y a dónde ir a la información y por ahí incluso la utilización de Wikipedia como lugar de dónde sacar fuentes bibliográficas ir a profundizar entonces nosotros nos encontramos porque estamos con estudiantes casi universitarios o sea nosotros tenemos un séptimo año que sería el primer año de la facultad 16, 18, 19 años y que vienen formados con estas elecciones porque generalmente los chicos que eligen este espacio en el séptimo año antes eligieran el segundo el tercer el cuarto materias específicas del área de saltos y naturaleza entonces ahí sí tenemos por suerte o sea algo ya salvado el trabajado previo que nos permite claro porque necesitó de varios años de trabajar digamos no fue magia digamos o sea no es que llegan y de repente no por eso a mí me había quedado como eso es un recorrido y que ojalá empezara desde la primaria y les enseñaran a buscar porque eso nos permitiría a nosotros en este último año para profundizar otras cosas que bueno que muchas veces también tenemos que ir a esto de la busca de las palabras claves de los sitios pero le damos acceso a fuentes incluso o sea a cómo encontrar papers que no están de acceso libre digamos y que ellos puedan acceder a la información los ayudamos en esto digamos porque también por suerte tenemos las herramientas para poder hacer ese acompañamiento con los chicos ¿cuál era la escuela? ¿cómo se llama? es el guachillerato depende de la universidad sí somos uno de los tres colegios que hay en La Plata de la ficción claro ¿cuál es el guachillerato? ¿cuál es el guachillerato? ¿cuál es el guachillerato? pues ellos llegan ya no arrancan en frío con un criterio del tema que llega con una filosofía llega con el conocimiento de algunos casos como paradigmáticos han leído algo y después recién emitran a leer cosas mucho más específicas sobre casos puntuales llegan con un pequeño background que se ha preguntado ¿cuál es el guachillerato? claro sí es un guachillerato que no lo tengamos pero sí un comentario trato de unir los primeros temas con la clase de los Ducel que fue magistral que un poco creo que que fue conectando y lo que más como que me siguió resonando es esta cuestión de saber cómo recolección de información ya masticada ¿no? como ya procesada y entonces el estudiante bueno en una edad escolar lo único que hace el proceso con el sitio que hace es conectar no el reproducirlo y estas instancias digo me gustó mucho lo que usé es cubrir primero como programas interiores selección ¿no? para abrir yo pienso John Dewey dice que pensar la educación como abrir canales digamos de de acceso y de desarrollo ¿no? y mostrarles che ustedes pueden buscar en Google pero fíjense que hay un conjunto de filtro que los pueda ayudar y digo capaz a futuro no se acordarán necesariamente cuál era la relación Malvinas Argentina pero sí que existe un filtro para ir a buscarlo y creo que también sacando una palacia de esto de nativos digitales digo porque son nativos digitales bueno no significa que las espantadas sino que se apropiaran de un conjunto de reinas muy listas y esto de abrirle un panorama de formas de búsqueda también para luchar con esa forma ya más explicada de conocimiento me parece crucial eso del laboral ya la pregunta de base ¿cómo buscan? creo que es algo crucial para poder ir más a estos procesos micro ¿no? Sí eso muy micro sí es un trabajo de hormiga pero vale la pena o sea esto de intervenir en el proceso de búsqueda para mí fue lo más valioso de la experiencia porque nunca nunca lo había hecho nunca me lo había propuesto siempre es algo que se manda de tarea naturalmente y lo que yo le había propuesto a ella es ¿por qué no hacemos una clase especial sobre búsqueda de información? Sí vamos a hacer otra cosa yo pensaba como la típica los tips y poné palabras clave en un momento se usaba de poner las comillas era como que ya quedó como chau y bueno ¿por qué no hablamos del chat? pero claro el tema estaba antes claro poder claro sí ponerlos embarrarlos eso yo pensaba como que se encuentren con el problema después les enseñamos pero primero que lo intenten porque también considero que se aprende haciendo o sea se aprende encontrándote y no pudiendo para después que no sea necesario el conocimiento que tenés tener que buscar un poquito más y pasar al siguiente nivel de conocimiento digamos porque si no era más fácil quizás usualmente en la escuela o al menos mis colegas es bueno busquen tal cosa no la expresión francesa y se quedan con ese digamos que es la caja yo creo que hay algo adicional que también esto lo fueron ejercitando si bien ustedes formularon la pregunta formularon unas preguntas que no daban una respuesta automática o sea que les están enseñando también creo que lo más importante a formular preguntas me parece exacto sin hacerlo explícito ustedes están haciendo esto en lugar de decir tema revolución francesa busquen acá el tema Malvinas problematizado a partir de unas preguntas que es en sí lo que genera conocimiento la forma en que se pregunta claro es un poco como lo que no se hace o lo que no se ve que sí se puede resolver mirando un video de YouTube de algo ya cocinado bueno algunos vieron YouTube que también se los habilitamos y ahí encontraron ahora que me acuerdo encontraron sí el caso de un YouTuber que también estaba en Infobae que viajó a las Malvinas y esa fue una nena que buscó sola ella sí pudo responder a la pregunta de qué pasa cómo somos recibidos un YouTuber que viajó y ponía imágenes de baños que decían esto es Gran Bretaña acá no son no sé si no son recibidos pero cosas en inglés que no nos querían y estuvo estuvo bueno y lo loco es que los chicos no sabían cómo somos recibidos y no no lo saben no tienen por qué saber para nosotros es re obvio pero ellos no lo saben tengo dos preguntas no lo hiciste buscar en inglés bueno buscaron algunos buscaron en inglés algunos buscaron en inglés pero no era obligatorio no era obligatorio no 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 ahí por ahí la información que venía de vuelta era otra totalmente distinta exactamente lo que pasa es que bueno ya se nos iban a un montón de clases sí y como era en el marco de ciencias sociales y era como abrir la puerta era como abrir la puerta del chat no bueno como vos sos profe de inglés y la otra que me quedó la duda las ganas de ver qué responde el chat gpt acerca de cómo está el conflicto actualmente bueno no lo sabemos decía no te lo puedo responder sí porque además el chat gpt llega hasta el año 2000 no me acuerdo qué año pero no es que está actualizado hasta hoy porque a mí me habían dicho primero que supuestamente aprende y se va retroalimentando claro sí pero no no tiene no es que no sabe nada y no no accede hasta ahora no es que si sale una noticia hoy te la puede tirar no 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 está congelado entonces no no servía sin embargo en algún momento les dijimos que como base como para empezar no estaba mal consultar no no claro pero ellos también ahí se dieron cuenta que no era tan resuelto como se dice no no le sirvió digo ustedes están haciendo de youtube son cosas que existen y no hay que negarlas pero el tema es cómo se apropian vieron un video y vieron el detrido de inglés y no es que vino un tipo a explicarles y darle las respuestas ya masticadas sino que lo usaron como un material como un instrumento y hubo una perspectividad eso es una pregunta sí sí por eso para mí era fundamental lo de la búsqueda libre sin ningún tipo de restricción porque si ya le pones la restricción es como que le decís no youtube es malo bueno pero ¿por qué? y quizás no es del todo malo hay que ver o sea a ver abre el video míralo ponete los auriculares y dedicale un tiempo a verlo bueno algunos le servían porque hablaban sobre la guerra pero otros quizás sí respondían para responder en cierta parte la pregunta y lo que vos decías de no dar la típica consigna de investir sobre la revolución francesa me quedó resonando porque si justamente eso es lo que hay que evitar porque ahí sí pero ahí sí te va a dar la respuesta masticada y lo va a poder hacer muy bien además porque es muy fácil o sea revolución francesa copiar pegar imprimir ya yo creo que el conocimiento se construye pero siempre se toma algo de otro porque tampoco tienen que inventar es imposible inventar todo porque además justamente hablando de investigación hay cosas escritas la idea es que los chicos puedan como decía Inés ser críticos los chicos los ciudadanos digitales los estudiantes críticos con la información que hay en internet seleccionar y ver qué les sirve qué no y con eso qué hacen una sola cosa quería decir es que a nosotras por lo menos en sexto y séptimo a veces nos cuesta mucho laburar con como se dice la fiaca que tienen los alumnos como que esta cuestión de que todo es rápido de que todo es así que todo dura tres minutos que todo dura cómo hacemos y todas las y si les preguntábamos qué año en qué año fue las Islas Malvinas colaborábamos a eso a que listo resolvieron sigamos con lo con lo demás así que primero hubo que trabajar la frustración la frustración y no lo quiero hacer y qué difícil esto y bueno recién después cuando empezaron a encontrar y cuando le dijimos ojo que esta respuesta la va a leer la directora ahí eso fue fundamental sin presión un acto porque claro porque o sea lo que escribían tenía que tener para ellos para qué para quién sino también era escribir por escribir escribir para que nosotras los aprobemos y de nuevo no tenía sentido bueno muchísimas gracias podemos seguir conversando ahora en la pausa del almuerzo y después dos y media continúan hay talleres dentro de la misma mesa también nosotros nos vamos dentro de la mesa a una conferencia que va a dar Rosalía Vinocur y que vamos a estar coordinando con Nicolás Welsinger así que les invitamos a participar de los talleres a venir a la conferencia etcétera y mañana continúa la mesa también con más relatos de experiencias y en estas tres en estas tres aulas donde subvivimos la mesa C vamos a continuar así que bueno muchas gracias felicitaciones felicitaciones